...todas las expresiones. Pero algo que me agradó el alma es esa sensibilidad que tiene acerca de la labor ante el ciudadano de los periodos, la labor de los profesores. Como usted sabe, no había estado en la palabra que se radica en el ministerio. Porque es lo que queremos ayudar a todas las nuevas expresiones, y pensar en hacer un cambio de conciencia. Yo platicaba en el discurso de justos que efectivamente México está defontrado. Nuestras familias están defontadas. No tenemos la misma oportunidad que en los 80 todavía parte de los 90 de salir a la calle y caminar por seguridad. El día mismo lo podemos hacer. No podemos ser ostentosos porque algunos que nos pueden secuestrar en un día o no podemos salir con alguna joya porque nos están aquí con la vida. ¿Qué ha pasado? No lo he dicho. El político no tiene la culpa. La culpa la que hemos llegado por permitir que otras y el gobierno se vayan manifestando dentro del gobierno. ¿Qué ha pasado? No.